Negra, me hiciste explotar de risa con lo del bigote con olor a concha. Y sí. El papá de mis hijas, por suerte mi ex marido, era un mujeriego asqueroso. Pero qué asco que me da el tipo por decirle, si querés estar con otras, ¿para qué estás conmigo? Si no convenimos en que vamos a estar con mucha gente vos y yo. Claro, porque para eso lo convenís. Pero claro, para eso me decís, che, te da, te da. Ahora, esa cosa del engaño, del placer del otro por engañar, no. Y la bate el bigote. ¿Dónde está que me estás queriendo tanto, pelotudo? La bate el bigote. La bate el bigote, llévate un jabón que sea el mismo de casa, para que no huela otro jabón. Claro, un jabón blanco, un jabón neutro. Un jabón neutro llévate, y la bate bien el bigote, un olor a argolla. Era un mujeriego asqueroso y tenía eso, olor a argolla en el bigote. Claro. Una baranda pescado en ese bigote, un año aguantándose. Ella también una sucia, mami. Ella también se puede dar una lavarita, una bideteada y quedarse cuando te van a hacer una big mamona. Un año aguantándose eso estuve, me daba asco besarlo, hasta que un día le dije, salí de acá y nunca más. Tenés olor a foca, ¿qué te comiste? ¿Un pescado? Salí asqueroso. Bueno, eso es una foca, esos bigotes son, ay, por Dios. Porque aparte podría haber, se pasa algo en el bigote. No, pero tenés que tener un poco de respeto hacia el otro. Lo que pasa es que, insisto, hay tipos que meten los cuernos, digo tipos porque a mí me ha salido con tipos, no combina. Sí, tipos y mujeres, pero bueno. Hay mujeres también, pero a mí me ha pasado con los tipos, que de pronto el placer lo tienen en el engaño. Les encanta el juego donde vos no te enterás que ellos vienen de estar con otra. Ay, boludo, qué retorcido sos. Pero pasa por una barbería, por lo menos, y comprate algo, un desodorante para la barba. Y desconfío mucho del que está todo el tiempo poniéndose cosas, viste, porque tiene mucho perfumito en las caras. El tipo que tiene en el cosas, mucho perfume, adentro de eso. Mucho, todo, para sacarse los olores. Para sacarse los olores. ¿En qué andas, mi rey? Bueno, se me juntaron un actual y un ex en un cumple. Qué momento de mierda que pasamos todos. No paraban de carajearse. Les amé, dice Vicky, les amé. Pero qué ganas de discutir ellos también. Pero para qué discutir. Negros swingueros. No, no somos swingers, chicos. Dejame de joder con el poliamor. Un amigo y su pareja son así. Se dicen, hoy no duermo en casa, me voy a coger. Ay, qué suerte, que pueden hacer eso y no les da celos. Y el otro se queda en la casa viendo una película. Un espanto, dice yo, te juro que no puedo entenderlo. Pero pará, después se cuentan, porque hay un placer en que vos sepas que el otro está con otra persona, pero que vuelve con vos. O el placer del tipo que es muy egocéntrico, que le gusta que a la mina se la miren todos y se la quieran coger, porque es su objeto, es su objeto. También es tal que no hay ninguna de estas cosas retorcidas y es solamente un placer abierto. Y es un placer y que tal vez esa libertad de poder decirle al otro, andate, hoy yo me quedo en casa tranquilo, para también no tener que aguantarnos todos los días y tener que tener el sexo entre nosotros. Yo las parejas que conocí, que hacían eso, primero no vivían acá en Argentina, y ella terminó comiendo mucha concha y él embadurnado con pito. Y él embadurnado. Pero ella terminó más comiendo conchita. Y bueno, y después también, porque de grande... Pero todavía era para ser una pareja, la vida no tiene que durar siempre lo mismo y siempre sos lo mismo. Hizo todo lo que tenía que hacer y tuvieron sus hijos y todo y después quedó almejeando. Mamá se come una concha, decía. Mamá se come una concha. Como la vi tres veces, tres veces la vi. Es que es buenísima. Mamá se come una concha, la vi tres veces. La habían hecho, es la remake esta, porque la habían hecho con Andréita del Boca. Ella hacía de nena y ahora ella está de grande hacía de mamá. Claro. Qué linda. Ella es la madre. Me encanta. Es lindísima la de la obra. Mamá se come una concha, me encantó. Con mi pareja tratamos de abrir la pareja. ¿Sabes qué? No funcionó. No. De repente ella volvía y yo sabía que había cogido con otro y es como dice la negra, te quedás oliendo a ver si tiene olor a hl, ¿viste? No, y eso ya. Tuvimos dos polvos cada uno y volvimos a la monogamia aburrida, pero segura. Ahí está otra trampa. La seguridad te da tranquilidad, pero te aburre. ¿Qué haces con la seguridad aburrida? Claro, tal cual. Pero parece que es como que tiene esa tranquilidad, que vuelven a algo como más estructurado. Bueno, hay gente que necesita la confianza y la seguridad para seguir dando amor. Claro. Y hay gente que necesita saber que va a perder todo para poder agarrarse más del otro. Yo qué sé, hay tantas formas de amar. Hay formas y hay que hacer. Digamos, dejémonos de joder creyendo que hay una sola forma de poder amar a otro, ¿no? Y cuando lo querés probar y vos ves que a otros le funcionan, ¿viste? Pero tenés que ver vos que sentís en eso cuando lo vas a probar. Claro. ¿Vos te gustaría? No, a mí yo lo he probado. Vos estabas en una época que pesado estaba. Yo podía estar. Todo el tiempo querías hacer trencito, me acuerdo. Pero he tenido parejas también como que en realidad muy... Estábamos seguros de cómo estábamos. Sí, después terminaron, Humberto. Bueno, siempre se termina. Sí, después terminaron cuando... Entraron en la... Bueno, vamos a estar con otro, vamos a estar con otro y después cada vez estaban menos juntos. Sí, pero disfrutaban, ¿viste? Disfrutás de otras cosas. Entonces... Yo no puedo disfrutar pensando que hay alguien en mi habitación cogiendo con otra persona y yo no estoy. Sí, pero a veces está suponente de no es una sola persona, son dos o tres y estás charlando con los otros mientras el otro... Sí, pero yo me acuerdo cuando yo estuve 12 horas abajo lavando ropa porque vos estabas cogiendo en la habitación. Claro, pero eso ya era monogamia. No era monogamia. Ya era monogamia. Porque no había... Porque un pareja se fue ese día. Se había ido, pero ahí sí estábamos... Ahí no estábamos bien. El pareja no aguantó más y yo lavé toda la ropa que traje el Cabo Poloño. El niño y yo lavamos toda la ropa. No estábamos bien no por eso, por estar cogiendo con otro. Porque no estábamos bien nosotros. Bueno, está muy bien lo que me decís. Yo la verdad que no... Trato de entenderlo desde otra óptica, pero viste que uno tiene que... Porque no es solamente en la política que uno la cabeza la cierra. Ahí tiene que abrir la cabeza para un montón de otras maneras de ver la vida. Pero no forzarlas. No forzar. Eso es fundamental. Y si no te gusta, insisto, si hay algo que no te cierra de lo que te está proponiendo el otro... No lo hagas. ...hacerlo. No lo hagas. Porque para darle placer al otro que te está pidiendo, che, fiestémonos con tres, y a vos no le estás pasando bien... ...con dos pijas en el culo y no sabes por qué. Y la verdad que sí. Me parece fuerte. Pero yo se lo quiero hablar claro. A las 10 y 26 de la mañana me parece un poco fuerte. ¡Me meten dos pijas, Oscar! Se lo quiero hablar claro. ¿Qué le dicen, Oscar? ¡Me meten dos pijas, Oscar! ¿Te acuerdas que era esa pareja que no estaba muy bien? Era esa pareja que no estaba muy bien. Y que el tipo terminó grande y le metieron dos pijas. Pobre. Sí, mi amor. Vamos. Cucas come pan. Las relaciones libres tienen otras reglas. Claro. Sí, que no es que no tienen reglas. Tienen otras reglas. ¿Cómo son? En mi pareja somos abiertos. Y tenemos ciertas reglas con quién se puede y con quién no. ¿Cuántas veces vale con la misma persona si el otro se puede enterar o no? ¡Ay, qué fuerte la regla! Pero mira, lindas reglas tienen. Pero complicadas. No me puedo acordar. Hoy me podía comer un choto o no. Tenía que avisarle si me estaba comiendo estamina o no. Esta me la vas a contar o no. Ay, no me acuerdo, boludo. Fijate en el estatuto. ¿Está Cava? Ah, está Cava. Vamos afuera a ver con Cava. ¿Qué atendió? Atendió Cava. ¿En cuál teléfono es el que le agarró la mujer? El que le agarró la mujer. No, ojalá. Ocho. No, no, no. Sí, sí. No, no, no. No lo pongas al aire que lo llama todo. Ay, qué cagada que no atiende. No lo pongas al aire que lo llama todo. ¿Por qué no atiende? Qué feo. No, no, no sé. No está con ganas de hablar del tema. Bueno, entonces dice cuántas veces vale la misma persona. Si el otro se tiene que enterar en ese momento o no. Porque hay momentos que podés contarlo y hay momentos que no. Si se puede hacer preguntas o no. Todo eso te voy a preguntar. No, hoy no me podés preguntar. ¿Sabés que vi una película? ¿Te puedo preguntar cómo te fue? Porque veo que no está con buena cara. No me fue bien. ¿Te puedo preguntar? ¿Qué querés saber? ¿Te puedo preguntar? Sí, pregúntame. Bueno, ¿qué pasó? ¿Con quién era? No era con nadie que vos conozcas. Es un amigo tuyo. Ah, entonces lo conozco. Pero ya estás peleado. Entonces lo conozco. Pero ya estás peleado. Cuando eran chicos no lo reconoces. Si lo ves, hoy no lo reconoces. ¿Te puedo preguntar cómo fue? ¿No sabías? ¿Es Winger? Es Winger el también, sé. Ah, es Torquelli. 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 Así, una pija. No. Así, boludo. Pero me creció mucho. Pero le recreció. Enorme. Enorme. No. Estoy incómodo. ¿Y qué es lo que fue lo raro? Es que la pija enorme. No está medio condición. Estoy con vos. No estoy acostumbrada. Escucha. Vamos a la clínica. ¿Qué te acompaña a la clínica? ¿Para qué? Y porque le digo, mirá, yo le explico otro problema. Si lo hablamos todos o lo hablo a la clínica, le digo. No, no, es tan complicado. Qué fuerte. Bueno, y sigue diciendo, como diría la Barbie, todo un teje no es la perfección de cada uno. Hay que ser feliz. La monogamia también tiene sus problemas. Hola, amiga. Se la resumí. La monogamia... ¿Qué cosa está diciendo, chicos? La monogamia no, es decir, la poligamia. No, no es la perfección, pero así creo que somos más felices que siendo monogámicos. Todo lo que se comentó, lo que dijimos y confirmamos al aire, no es así. Ah, me parecía. Dice cualquier cosa. Esto lo dice Damián. Damián Betulán. Damián Negra y Mesa, soy infiel hace años. En su momento le ofreció una relación swinger, ella no aceptó. Yo años antes ya lo practicaba el swinger y ella lo sabía. Estuve cuatro años fiel hasta que volví a practicarlo a escondidas. Hago tríos y grupales. Si, llama alguno que haga grupal. Claro, un grupal. Ella es más temerosa y él le contaba todo. No me siento orgulloso, no me siento orgulloso, pero no pesa tampoco. Es mi forma de pensar y transitar el amor. Pero capaz que si el otro no transita el amor igual, ahí hay... La igualdad es entre todos, ¿viste? Cuando uno habla del feminismo, la igualdad es igualdad. Si vos tenés derecho, yo también tengo el mismo derecho a saber por lo menos. Está bien, pero... Y decidir si quiero quedarme con vos. Pero ahí él decidió, la debe querer mucho también a ella, o debe valorar esa relación, y decidió no anular su parte swinger, su parte de trío, de escogida fuerte. Sí, pero no le avisa a ella, lo hace ocultándolo. Claro, porque ella no quiere. No, Humberto, está mal. Porque si ella no quiere, vos tenés que darme a mí la opción de que yo sepa y decida si quiero seguir con vos o no. No te quiero hacer sufrir, Olguita. Pero yo voy a... Dejame sufrir como yo quiera. No, porque Olga, porque si yo te cuento, si yo te ofrecí a hacer un trío, te ofrecí a hacer un swinger. O sea, a mí no me divierte, a mí no me divierte. Con una que come la almeja, que es genial. Pero no me divierte, quiero que vos me hagas el amor, no quiero que me coma la almeja ninguna sucia. Está bien, bueno, probémoslo, pero sabés que no te voy a decir nada, entonces. Pero sabés que si al tipo le gusta coger en trío o grupal, le va a faltar algo siempre. No, y... Porque algo falta, en el sexo es todo bien, pero en algún momento decir, pará, me falta, trae al perro, no sé. Ay, no lo puedo comentar, mi casa, el bobi. No, no. Bueno, igual me parece, lo malo de todo esto es no avisarle al otro que está siendo cagado. Según como el otro lo tome. Porque es que para vos no lo ves como algo que estás cagándolo, pero el otro deposita su confianza en vos. Y bueno, se merece que vos le devuelvas también confianza, no sé. Sí, pero según como, cuando conoces mucho al otro y según como el otro lo tome, sabés que lo va a tomar mal y lo vas a hacer sufrir. Seguís siendo un engañador. Bueno, vamos a los mensajitos que están grabados. Hola, negros lindos. Solamente quiero contar que mi pareja a mí me permite hacer lo que quiero, con quien quiero, donde quiero, puede estar en la casa o no. Me lleva a los lugares donde quiero estar con alguien, que no es muy seguido, porque la verdad es que yo quiero estar con él, no con otro. Pero está muy bueno. ¿Cómo hiciste? Y así sale trío. ¡Cornudo! ¿Qué dijo? Pará, ese de decirle cornudo a la gente. ¿Qué dijo? Pero es Ares el que dice lo de cornudo, chicos, no tiene la mente abierta. Escuchame una cosa, ¿qué es lo que dijo al final que no entendí? ¡Ey! A los lugares donde quiero estar con alguien, no es muy seguido, porque la verdad es que yo quiero estar con él, no con otro. Pero está muy bueno. Y a veces sale trío. ¡Ah! A veces sale trío. Pero viste que los hombres, perdón que le voy a poner este ejemplo, pero los hombres tienen eso, de que si el tipo tiene la apertura de dejarla a la mina, hacer lo que quiere, ¡Carnudo! 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 ¡No! No, 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 al contrario. Hay cosas que son graciosas, podemos jugar a estas cosas, pero el tipo no es un cornudo si sabe, si lo quiere aceptar. Él lleva y sabe toda esa situación, y cada tanto sale trío. Y ella refuerza más ese amor que tiene por él, porque él lo dijo, dice, prefiero estar con él, pero si viene otra persona, tiene la posibilidad de estar con otra persona. Ahora, ¿qué inseguro que tenés que ser para no poder tolerar que haya otro, porque pensás que se va a ir con la otra persona? ¿Cuál es el problema? Bueno, eso ahí... La posesión. Claro, ahí está la inseguridad. Que seas mía. Y a mí ya me da esa cosa de nada. Esa pareja que hablaban todos. Nadie de nadie, chico. Que horarios, que nos comentamos, que no nos comentamos, viste. Pero eso es igual. O sea, todo tiene que... Tanta regla tiene que haber. Y bueno, porque son las reglas que ya, cuando conoces a la otra persona, sabes, esto te lo comento, te lo querés que... No, no, no me lo digas nada. No quiero saber porque me hago la cabeza. Hasta que llegaron los mensajes, no, tenemos más. Negra, Humberto, ¿cómo va? Yo me separé hará un año, más o menos, de mi relación anterior. Todo mal, la cuerné, todo, la mina me odia, todo. Y ahora estoy con otra piba, hace siete, ocho meses. Y vos sabés que mi vieja sube historias, todo, porque comprándole la indumentaria que tiene mi ex, sube historias ahí, poniéndole gracias, te extraño, hermosa. Y lo ve en mi novia actual. No, cada vez que pasa algo de eso, tengo un quilombo. Mi vieja conchuda, mi vieja no quiere soltar. No, pero está bien, tu vieja se encariñó con la otra persona, no se separó ella, se separaste vos. ¿Qué tal? Buen día, pareja extraña, ¿cómo andan? Les cuento, mi ex mujer, la madre de mis hijos, era una bomba, pero una bomba, de un metro ochenta, descendente de holandeses, así que pum. ¿Cómo disfrutaba que los otros miren, los otros tipos miren a mi mujer? Bueno, era algo que lo disfrutaba y me volvía loco. Chau, chau. Bueno, ves que hay de todo en eso. Y qué mejor que disfrutarlo. A mí lo que me parece lo peor de todo que te puede pasar en la vida, en el amor, en el sexo, es no permitirte cosas. Claro, eso. O sea, digamos, esa es la parte jodida. O sea, es cuando no te permitís bucear en ciertas cosas esto de que el tipo diga, a mí me encantaba que la miraras a mi mujer. O sea, a mí me parecía fantástico porque hay un disfrute, sino que te lo estás perdiendo. Y hay una belleza que él también ve y que la comparte. Aparte, era imposible no verla. ¿No viste lo que era? ¿No viste lo que era? ¿No viste lo que era? Oh, Bridget Nielsen. Hola, negres hermoses. Es la que va el poliamor. Yo me veo con un chico hace como cuatro años ya. Y él siempre me aclaró que estaba en pareja y que tienen una relación abierta. Están hace como diez años juntos y viven juntos y pueden tener sus cosas por fuera. Y aparte, nosotros ya formamos un vínculo, imagínate, cuatro años. Y todo bien, ellos se llevan muy bien. Son muy hippies, tal vez eso sea. Pero son hermosos. A mí me voló la cabeza conocerlos. Igual hay una... No digo que sea este caso, ¿no? Pero hay muchos tipos que te dicen, no, no, nosotros tenemos una relación abierta con mi mujer. Mi mujer sabe que yo estoy haciendo esto. La mujer no sabe nada. Se llega a enterar y lo deja colgado de los huevos en el primer lugar y en el primer poste que encuentra. Pero hay muchos que dicen, para poder estar con otra gente, no, mi mujer sabe que yo estoy en una relación abierta. Tenemos una relación abierta. No sabe nada. Pero vos podés llamar a la casa, hablar por teléfono con ella, decirle, che, me pasás con tu marido. O sea, eso es una relación abierta. Sí, hasta un punto. Ahora, que el otro te diga que es una relación abierta. No digo este caso, no digo este caso, pero conozco muchos que creen que vos creés que te dicen eso. Media abierta, es media abierta. En serio creés que yo creo que es abierta mi vida, en serio. Yo que amo la monogamia. Pero yo estoy comprometida con la monogamia, no con estar en pareja. Llegar a ese punto en el que estás tranquilo, que no te tenés que hacer los análisis cada tres meses. Pero bueno, nada, me dura poco. Y enseguida vuelve a los análisis. Vos ves, sí. Verás que es lindo estar con uno solo. Claro. O sea, para mí es mucho mejor estar con alguien con quien te conoces mucho, mucho, mucho. Y podés hacer lo que se te cante el culo y te sigue gustando, que sería lo ideal. Pero eso es, claro, es idílico también. No, sí, pero no llegás a eso, casi nunca. Antes de todo eso, ya no. Sabés que hasta acá. Y después empiezan discusiones y empiezan distintas cosas. No, no, pero vos podés no discutir ni nada, pero seguir teniendo un sexo maravilloso con mucha gente. También, pero... Pero para eso tenés que abrir cierta puerta que no siempre se abre. Hay veces que se abre y la mayoría de las veces no se abre. Pero bueno, eso pasa o no pasa. Y uno a veces lo confunde con el amor también. Pero no tiene que ver, qué sé yo. Pero por eso es como la libertad de cada uno y el no forzar las distintas cosas. Porque está de moda poder salir con otro. Si no, te va, no te va. Si no, si lo vas a forzar, es al pedo, porque le va a salir mal. ¿Querés que estemos juntos vos y yo con otras personas? ¿Querés que hagamos un trío? Bueno, dale, ¿con quién? No sé, elegí vos. ¿Querés un chico o una chica? Un chico. Dos chicas. No, porque te vas a engolosinar con la pija del otro y vas a dar gol a mí. Un chico, un chico, dos chicos. Pero aparte, ¿yo qué hago? Dos chicos. ¿Y yo qué hago? Y pero, bueno, dos chicos. ¿Y miro? Sí, hacé lo que vos quieras. Fena, no te quedé. Es vive, yo abro la puerta. Ahora sí vamos a empezar con los mensajitos que llegaron al 1164-0401-5, que son los últimos mensajitos de este viernes y a confinarnos después. Empieza la Barbie. Yo, negros, cornudos. La realidad es que el ser humano tiene que separar el amor de una necesidad fisiológica, como el sexo así es feliz. La única regla sería respetar la cama de ambos si se vive juntos. Nahuel de Morón. Hola, negrés. Si se plantea una relación abierta, o swinger, o como sea de entrada, está perfecto. Pero el problema es cuando quieren cambiar las reglas a los 10 años. Y uno solo está de acuerdo. La decisión, si no es de ambos, no es decisión. Nos manda un beso a todos. Ah, un beso a todos. Y la decisión, si no es de ambos, no es decisión. Hola, negra, con mi exploso. También practicamos el co-co-co-coy. ¿Cómo? ¿Cock-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co. ¿Qué pasa algo, Beto? ¿Qué parece que es ahogo? Es cut 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 Es algo que Se llama así No, se llama así Cuando uno de los dos tiene sexo Y va y se lo cuenta al otro Y al otro le gusta Yo puedo salir A coger con otro A él le encanta Que vuelva bien satisfecha Y olor Le cuento todo y se recalienta También hacemos trío HMH Que es hombre, mujer, hombre Somos leales, negras Nos amamos más que nada La monogamia destruye parejas Muchos no entienden que solo es sexo Con otros y ya Eso es lo importante Entre nosotros nos amamos muchísimo Hace más de 20 años que estamos juntos Me río cuando otras parejas Se espantan con este estilo de vida Pero Me cago Se espantan pero después son re infieles Otra cosita, negra A mi esposo Le encanta Le encanta Que le diga cornudo Mientras tenemos sexo No sabes cómo se pone Cornudo 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 Uy, mirá Cornudo Cornudo Hola, negra Tortogenios Con respecto a las parejas abiertas Hace poco escuché a una persona Explicar por qué Las parejas abiertas Tienen que explicar las reglas La monogamia es lo común en la sociedad Por lo que no hace falta Explicar las reglas La pareja abierta Sí, sí, yo me perdí un poco Bueno, voy de nuevo Hola, negra Tortogenios Con respecto a las parejas abiertas Hace poco escuché a una persona Explicar por qué las parejas abiertas Tienen que explicar las reglas La monogamia es lo común en la sociedad Por lo que no hace falta explicar las reglas Claro La pareja abierta sale de la regla La pareja abierta sale de la regla Entonces es necesario explicar las pautas de este contrato Me pareció muy bueno Saludos, Guille de Itusa Ingo Muchas gracias, Guillermo Negros putones ¿Clarito? Sí Negros putones, los amo Yo tuve la posibilidad de salir con una pareja Que empezamos con Swinger Claro Y fue heavy, hermoso Estamos mucho con el Swinger Me separé E intenté con otra pareja que quería probar Y como no le calentaba a ella A mí tampoco, Humberto Es para disfrutar de a dos Pensé que no iba a poder volver a coger Si no era enfiestándome Pero me di cuenta Que si el otro no disfruta No sirve de nada Por lo menos para mí Y pude seguir con esta mujer Sin tener que afiestarme Aunque cuando probás la molleja bárbara Es difícil volver a la calabaza Los quiero Y todos muy Swingueros los oyentes Muy con ganas de participar De relaciones abiertas Eso me gusta Muy gánicos Ese público Y dice Negrita Torto con mi ex Éramos Swinger La pasábamos bárbaro Hasta que dejamos de hacer cosas juntos Y no era con alguien más Claro Ya no hacíamos nada Y eso nos desgastó Un día vimos una pareja que a mí no me gustó Tiempo después me confesó que él fue solo Sin mí Y lo dejé Hoy me casé Y la pasamos bárbaro igual Los Superbancos Mañana firme Viéndote a la negrita En Sobredos y DT Sobredos y DT Besos a Anabela Bien Anabela Ah ya gracias Bueno igual los mensajitos largos Y de mucho sexo Deje cornudo Porque me encanta decirte cornudo Que te veo que te excitaste Te brillan los ojitos Ay me decís cornudo 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 Ah ve como se pone Cornudo 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 Hasta el lunes Cornudo Cornudo